Grama TV Realizando noаем Vamos para acompanhar Vamos 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 La verdad que muy bien, hemos hecho una primera vuelta, de momento todos los partidos ganados y sobre todo lo más importante, buen juego, tanto en ataque como en defensa. Somos el equipo más goleador de la Liga y el menos goleado y eso, quieras o no, quiere decir algo. Actualmente estamos primeros, estamos a tres puntos del segundo, se enfrentan hoy entre ellos, o sea, ganando hoy el último partido de la primera vuelta, quieras o no, si ganas el que pierda, pues lo descuelgas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, están mejorando bastante desde el principio, al principio les costaba más, ahora ya van con la pelota, conducen todo el campo, van dándose pases entre ellos y ya se les ve mejor que antes. Sí, sí, es mejor una vez en los entrenos también ir, que jueguen entre ellos, que se conozcan mejor, que vayan cambiando los equipos, porque muchas veces no juegan con los mismos jugadores, se van cambiando, entonces así se pueden conocer más, vamos parando el partido, les vamos diciendo que se coloquen en otras posiciones, que vayan cambiando las cosas que hacen y así también les va mejor para aprender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.